¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Zero Palmatum! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Zero Palmatum. El otro día, ayer, precisamente sin ir más lejos, hice un vídeo de actualización de muchos trabajos que tenemos que hacer, del Samurai, del Metsumi, y ya está, no me acuerdo más. Muchas cosas que hay que hacer. Alguien me dijo, ¿te ha faltado la actualización del Bonsai Zero Palmatum? Pues, toma ya. Así está mi Bonsai Zero Palmatum, ¿os acordáis que los defolié, que los maltraté a los dos mucho? Os quejasteis, David, asesino... Estoy lleno de trocitos de todo. Bueno, pues, este es el resultado del palmatum, del defoliado que le hice. Antes teníamos una hoja, una hoja, una hoja, una hoja, una hoja, una hoja, y ahora tenemos la salida de una nueva rama, nueva rama, nueva rama. Evidentemente, los beneficios son incalculables. Donde antes teníamos una hoja, ahora vamos a hacer una rama nueva, vamos a hacer un ápice, seguramente dejaré un tirasabia, una rama de sacrificio, lo tirasabia me acabo de inventar porque me quería hacer el interesante. Una rama de sacrificio para engordar el árbol, que ahora mismo es como nada. Y luego, pues, esta ramificación, seguramente aquí haremos un doble tronco, dejaremos que la ramificación tire hacia los lados, tire hacia los lados, tire hacia los lados, y aquí ha empezado la verdadera magia del diseño de nuestros arces palmatum. Y el chiquitirriquitín, ay, que chiquitirriquitín, chiquitirriquitín, va más lento. Pero mirad, aquí, mirad por donde está sacando un brote. Va un poco a su bola, la verdad, pero está brotando. Mirad, el grande, ¿veis? Con este maravilloso fondo rojo, ¿veis? Todos estos son ramas nuevas, no hojas. ¿Veis? Esto es un brote. Y este brote se va a convertir en una rama. Este brote se va a convertir en una rama. Este brote se va a convertir en una rama. Y así vamos a ramificar muchísimo nuestro arce palmatum. Lo interesante del arce palmatum es alambrarlo cuando está así joven y tierno. Cuando está así joven y tierno porque es maleable y nos permite darle movimiento. Si nos esperamos a que esté más grueso y que lignifique, por ejemplo, como esta parte de abajo ya nos lo va a poner un poco más difícil. Y cuando digo un poco estoy siendo muy generoso. Pues ya está, así está la actualización de mis bonsai cero palmatum. El chiquito, el chiquitito este, aquí en el corte que le di, cuando nuestro arce palmatum retira savia, vemos que va poniendo esa parte negra. Entonces, si vemos que hay partes que se ponen negras, malo. En este caso, donde le he hecho los dos cortes, se ha puesto un poquito negro el labio porque retira savia. Pero afortunadamente está brotando por abajo y no voy a tener que... O sea que todo está bien. Muy bien y bien. Y ya está, hasta aquí un breve vídeo de la escuela de bonsai online de mentira, de bonsai cero palmatum. En breve haremos también actualización de los... del resto de los bonsai cero. Y si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte. No, no puedes suscribirte. Ya estás suscrito y si no estás suscrito, suscríbete. Y si te ha gustado el vídeo dale a like y puedes compartirlo en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Donde ahora mismo voy a hacerle una foto delante vuestra. Si puedo sacar el móvil del bolsillo. Que calor. Llevamos dos días super nublados y hace una calor. Vamos a hacerle una foto. Vamos a hacerle una foto a una hojita que esté abriendo así, super mona. No me gusta. Una foto, una hoja que esté más bonita. Esta verde. La otra, como crecen así hacia abajo, parece que está mustia. Porque está... falta agua. Si escucháis por ahí el compresor de aire... ¡очёлos! Llelelelelelelelelelele... Las cosas del directo... Las cosas... el problema es que no pienso pisarlo, se va a quedar así. Porque no enfoca... Vamos a subir la foto al Instagram, mirad, lo voy a hacer delante vuestra, esta es la foto, subo muchas fotos bonitas, las vamos a compartir en Instagram, queda un poco justilla, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarla así. ¿Le ponemos un filtro? No, normal que es más cálida. Ah, sí. Arce, bro, tan, do. Y subir al Instagram donde hay alguna foto nueva de Chris Daniel Singer, mi brother guatemalteco. Y ahí está ya la hoja del palmatum brotando. Bueno, pues esto es una habitualidad, palabra que no sé si existe. Esto es algo que hago habitualmente cuando veo fotos bonitas, frutos bonitos, cosas por demás. Pues ya está. Ahora sí, me despido, no sin antes deciros, tengo mucho que limpiar. Que un abrazo y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.